Este martes el candidato de oposición Enrique Capriles Radonsky ofreció una rueda de prensa para exponer su plan en materia petrolera. Lo más destacado, la promesa de diversificar la economía para impulsar los proyectos sociales y la actuación de Venezuela en el MERCOSUR. Desde la sede del Comando Venezuela, Capriles explicó lámina por lámina los problemas que en materia petrolera existen en el país. Esta propuesta, sin duda una de las más esperadas, viene justo después de que el presidente Chávez asegurara en una cadena de radio y televisión que Venezuela es el país con mayores reservas petroleras en el mundo. Sin embargo, la dicha dura poco, pues los precios del petróleo tienden a la baja y la subida se mantiene en menos de un punto porcentual al cierre. Semanas después de presentar su plan de gestión social, ¿cómo se puede mantener la inyección de dinero a este punto tan importante en la campaña electoral? Si dependemos exclusivamente del tema petrolero, sin duda alguna cualquier disminución prende unas alarmas en nuestro país. Estas cuentas que he sacado es con lo que al precio que tenemos hoy, en términos de nuestro ingreso hoy. Ahora, yo ponía como ejemplo de petróleo que regalamos a cambio de alimentos. ¿Por qué tenemos que comprar alimentos en el exterior? Hoy día los compramos porque el gobierno destruyó el aparato productivo nacional. Todos los rubros han caído su producción en todos. ¿Qué estoy planteando yo en el modelo de progreso, con el progreso? Bueno, empezar a diversificar nuestra economía, empezar a dejar de regalar el petróleo para liberar recursos allí, para invertirlo en los programas sociales, para fortalecer nuestra visión social. Con esa visión social, liberar recursos, mientras nosotros podemos ir diversificando nuestra economía, para poder seguir liberando recursos, por ejemplo en alimentos. Si nosotros empezamos a producir alimentos, vamos a dejar de tener que gastar los miles de millones de dólares que estamos gastando todos los años en la importación de los alimentos. Mientras, se sigue diversificando la economía en otras áreas. Recuérdate que los ingresos del gobierno son petróleo, pero también impuestos. Si hay un sector privado pujante, que produce, que genera empleo, que genera ingreso, eso también es un beneficio para el Estado, porque el Estado recauda, aumenta su recaudación impositiva en términos reales, lo que le permite también invertir esos recursos en escuelas, en hospitales, en carreteras, en todo, en vialidad agrícola, en todo lo que hay que hacer para que el país pueda funcionar. En esta misma línea, Capriles señaló que no se ha logrado aumentar la producción petrolera, lo que se traduce en menos ingresos para el país, en contraste con el aumento de la deuda. Además, especificó que una de las vías para poder reinventar el camino de la economía dependiente del petróleo es, sencillamente, dejar de gastar en cosas que no nos interesan. ¿Qué vas a hacer con los tanques? ¿Qué son los tanques para un desfile? El país tiene otras prioridades. El país es preferible, con esos 4 mil millones de dólares, invertirlos en la recuperación de las escuelas, en los hospitales, en la vialidad, en el tema eléctrico, que es un grave tema en el país. Con respecto al Mercosur, el abanderado de oposición expuso cifras interesantes y además resaltó que son los demás países los que hoy se benefician de este ingreso. Nuestro país, 95% de las exportaciones son petroleras. ¿Qué vamos a enviar nosotros a Mercosur? El modelo de hoy no enviamos nada. Por eso es que yo insisto que Mercosur es una gran oportunidad para nosotros cuando el modelo sea un modelo de producción hecho en Venezuela. El costo de exportación de un contenedor en Venezuela es más caro que en todos los países miembros de Mercosur. Para enero, mayo, 2012, 7% de nuestras exportaciones fueron a Brasil. Exportamos 52.1 menos con respecto al mismo periodo del 2011. 10,2 de nuestras importaciones vienen de Brasil. Importamos 58.3 más que el mismo periodo del año pasado. Pero nuestra gran fuente de ingresos hoy, de relación, no es con Mercosur. ¿Sabes con quién es, no? Con el imperio. Capriles prometió mejorar la producción y dejar de regalar los más de 7 mil millones de dólares provenientes de la renta petrolera a otros países. Desde el Comando Venezuela, en Caracas y para Noticias 24, Ana Vanessa Herrero. Capriles prometió. Capriles prometió. Capriles prometió. Capriles prometió.